Amigos y amigas, buenos días a todos y bienvenidos en este nuevo vídeo Estamos trabajando para dar un poco más de alegría a este Nerf Disruptor Ya lo hemos desmontado, en otro vídeo he hecho ver paso a paso como se desmonta en total seguridad Y ahora vamos a ver que toca hacer para hacer el siguiente paso y ver como hacer la modifica más importante de todo este conjunto Fundamentalmente toca trabajar en el cilindro, el cilindro es esto que está englobado en todo este otro aparato Aquí está fijado por dentro y yo lo he sacado Después que lo he sacado a cámara apagada lo he abierto Antes de todo se debe quitar el pistón que luego también vamos analizando Y se debe quitar esta tapita, ok? Esta tapita es la que está enganchada por medio de estos dos ganchos Uno y dos, son dos alitas con dos agujeros A los cuales van correspondiendo estos dos dientes Espero que guapo un poco la cámara Van correspondiendo estos dos dientes aquí Se ve? Ok Un diente y el otro diente por el otro lado Ahora, para sacar esta tapa del cilindro El problema es que estas piezas están hechas de plástico Un plástico particularmente rígido Y es un plástico que tiene muy poca tolerancia Quiero decir que no hay mucho espacio para poner un pequeño objeto, una leva Y ir inclinando, ir doblando esta alita y hacer salir el pequeño diente Por lo tanto, necesitamos herramientas adecuadas para hacer este trabajo Herramientas, por un lado bastante resistentes Por lo otro, cómodas En esto, yo he encontrado al principio un discreto compromiso Con una simple tarjeta del supermercado Las tarjetitas del supermercado hechas de plástico Por ejemplo, tipo DNI Y le he puesto aquí, justo en el medio de esta alita Para un poco levantarla Os invito a no utilizar una tarjeta de un documento importante Algo así, porque se va a arruinar La tarjeta se arruina en esto Porque, desgraciadamente, este plástico Luego, para ponerlo en el medio Es bastante agresivo Por lo tanto, una vez que ponemos esta tarjetita aquí en el medio Haciendo leva, levantando un poco esta alita Es suficiente levantar solo una Tenemos que empujar por dentro Con un objeto bastante largo y fino Fino porque por dentro tenemos esta cruz Y el objeto debe pasar por el medio de esta cruz Y tener la posibilidad de empujar Así, ¿ok? Empujando, podremos sacar un diente de lado Y nos encontraremos con la tapa un poco torcida Decimos así Por un lado desenganchada Por el otro, aún enganchada ¿Cómo sacar el otro gancho? Os digo que utilizar un tornillador de este tipo Muchas veces no sirve Porque la punta va a ser demasiado agresiva A ser de metal contra plástico Se corre el riesgo de dañarlo De doblarlo Y aparte la punta es demasiado gruesa No tanto ancha Esto es un tornillador fino Pero ya es gruesa Yo he intentado hacer este trabajo Con una punta Con un bit de micro herramientas Así, esto Y como ya se puede ver ¿Qué me se ha movido? Ya se puede ver Que Poniendo más a fuego Que la punta De esta herramienta Es mucho más fina Todavía También si es más fina El problema es que Una vez que la pongo Aquí en el medio Va a dañar El metal Y aquí Se ve De forma clara Se ven dos líneas Más claras Aquí Que corresponden A cuando he intentado Hacer leva Con esto Se rompe Se rompe Y El plástico Tende a dañarse Realmente Aquí también Se ve Que Esta la marca Como si Se está Empezando a romper No he llegado A tanto Porque No he forzado Esto es el primero Que Perdón Esto Si Esto es el primero Que se ha salido Tranquilamente He intentado Sacar también El segundo De la misma forma Pero Nada Para sacar El segundo Diente La cosa Más conveniente Como estaba Así La cosa Más conveniente Cuando tenemos La tapa Así Es Seguir Empujando Con cuidado Por dentro Con una herramienta Empujando Empujando Se sale Así Cuando se sale Que pasa Que Nos vamos a encontrar Dos piezas Más Que son Estas Esta Es la tapita Que por fuera Se ve De esta forma Ok Se ve Esta punta Y esto Es el muelle Que contrasta Cuando Por fuera En el cilindro Vamos empujando Esta Esta punta Esta Esta pieza Para lo que entiendo Sirve Únicamente A tapar El grupo Del cilindro Y evitar Que En condiciones De De pistola Sin Sin Dardos Sin Proyectiles Puede entrar Polvo Tierra Adentro Y Visto que Ni han cuidado De utilizar Un aceite Que no sea De Ayudo Que no sea De silicona Han utilizado Cualquier aceite Aceitoso Praticamente Queda mojado Por lo tanto El polvo Si entra Se va a pegar Si hubieran Utilizado Un aceite De silicona Ahí El polvo No se pega Y esto Posiblemente No No hacía falta Todavía Esto Lo vamos a guardar El muelle También Porque Una vez que Hacemos el trabajo Que Haremos No 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 Nos va a servir Más En esto Nos vamos a encontrar En esta situación Aquí tenemos La tapita Aquí tenemos El cilindro Que Tiene Una Particularidad Muy Muy Interesante Antes de todo Decimos Que Cuando Se Pone Dentro El pistón Va a pasar Una cosa Que ya Se ve Se ve Una sombra Todavía El pistón Separa Donde está Esta cruz Por lo tanto Se entiende Facilmente Que Todo el Volume De aire Que está Aquí En esta Tappa Poniéndose La tappa Más o menos De esta forma Y parándose El cielo Del pistón Ahí Al fondo Praticamente Este volume No se va A comprimir Nunca Por lo tanto Esta Pistola Que Por un lado Es una pistola De aire Comprimido Por lo otro De compresión Tiene muy Poco Porque Este volume Hace más Daño Que Otra cosa Tendríamos Que rellenar Este volume Y Poder Disfrutar Del máximo De la presión Que nos puede Dar El pistón Cuando llega Al punto Muerto Superior Porque El pistón Desde aquí Más o menos Llega Aquí Aquí Ok Y En esto Vamos a notar También una cosa Muy muy interesante Que ha hecho La Nerf Cuando El pistón Se mueve Tiene Este Este anillo De goma De retención Del aire Y Normalmente Esto no se utiliza En este tipo De En las Armas De aire Comprimidos Y Al principio Me ha resultado Muy raro Encontrarlo Aquí Y también Estos dos cortes Laterales En la parte Naranja Luego He notado He visto Que mano a mano Que el pistón Sigue entrando Así Mano a mano Que se acerca A la cruz Ahora pongo Un poco Más a fuego La parte Alrededor del pistón Que se ve De negro Que es la junta Va desapareciendo Ok Hasta que aquí Hasta que aquí Ya No se ve Más Esto Es el pistón Lo que se mueve Ok Mano a mano Que se acerca A la cruz Desaparece Esto Por qué Porque evidentemente Los ingenieros Que han Projetado Este juguete Han pensado De reducir De ir reduciendo Justo en la última parte En proximidad De esta cruz El diámetro Interior Del cilindro Por lo tanto Que pasa Que la junta El oring Esta goma Se encuentra Siempre más Cerrada Presionada Por todos lados En el En el cilindro Y Estos dos cortes Laterales Deberían servir Para hacer que El aire Atrapado Aquí adentro En la última parte Sirva para empujar Para presionar Esta junta En las paredes Laterales Del cilindro Y por lo tanto Darle más Más poder De retención Sirve No sirve Si y no No es una gran Solución Considerado Que Es un juguete Hay mucha Muy poca presión Pero si hubiera sido Un arma De aire Comprimido Posiblemente Iba a ser Una solución Interesante Y muy Económica En este caso Simplemente Por nerf Es una solución Interesante Si Económica Pero De poco valor Al fin De producir Un disparo Realmente Efectivo Nosotros ¿Qué vamos a hacer? Ahora que Hemos descubierto Más o menos Estos pequeños secretos Que nadie nos va a decir Antes de todo Sería interesante Rellenar Rellenar Esta parte Del cielo Del pistón Esta parte Hundida Porque esto También Contribuye A crear A no hacer llegar A no hacer subir La presión Correctamente En la última parte Del cilindro Y por lo tanto También esto Es un límite Aquí tenemos Que ponerle Un cualquier material Que no sufra El El golpe Porque claro El pistón Es lo que Más se mueve Dentro del cilindro Y se para De repente Pa Y se para Cada vez Hace este Este trabajo Se tira A un lado Y se para Violentemente Por lo tanto Lo que vamos a poner Debe estar fijado Con un pegamento Que no sufra Este trauma Y que Puede retener Algo Bastante Duro Bastante Consistente Que no se va A comprimir En esto Yo ya estoy Estudiando Un par de materiales Que podrían ser Adaptos Para Este trabajito Y Aún más No debe pesar Porque Si añadimos Peso Al pistón Va A moverse Más lentamente Por lo tanto Va a producir Menos Velocidad Menos Fuerza En la compresión Y no conseguimos Ninguna ventaja La ventaja La vamos a conseguir Casi toda Modificando Esta Tapita Ya tengo Cómo Dejar Una vía Un pensaje Libre Desde la transfer Port Que esta Parte abierta Hasta El punto central De esta cruz Porque luego Los laterales Los voy a tapar Todos Y Iré Rellenando De Silicona De De cola Caliente Todo lo que Esta Alrededor De este Tubito Ok Debo Debo Rellenar Todo Mantenendo El tubo Un poquito Inclinado Porque Claro Esto esta En el medio Y esto Esta Un poco Abajo Por lo tanto Cuando voy Haciendo El trabajo Debo Mantener El tubo Así Un poco Oblicuo No Reto Y En esto Al final Cuando Se Solidifica La Cola El pegamento El objetivo Es dejarlo A ras Del Límite Del Círculo De este Círculo Por lo tanto Cuando Iré A cerrar Todo A reenganchar Todo Me encontraré Con esto Que me puede ofrecer La máxima presión El pistón Que llega A A casi Todo Lo que es Su espacio Y debería ofrecerme Más potencia Al disparar Última Cosita Que os quiero Enseñar Es este Pequeño Agujero Es una puntita En muchas Armas De aire Comprimido Normalmente Se usa Como Agujero Para Recuperar El aire En el momento Que el pistón Va atrás Porque por algún Lado Debería Supar Aire En esto Me parece Que podría ser De esta función También Si Es tan pequeñito Y al final El aire Realmente Lo recupera De aquí Con todo Que antes Estaba Esta pequeña Válvula El aire Pasaba Igual Por lo tanto No sé Si realmente Es un puntito Para la fusión Cuando lo han construido O que más Esto se puede tapar Con un poco de cola Instantánea Y ya está Por todo el resto Si se va a romper Desmontando El cilindro Una o dos Alitas De estas Tampoco es un problema Porque aquí Todo alrededor De la tapa Tenemos este Pequeño Colarín Esto Que puede ser De más o menos 5 milímetros Que luego Debe entrar Adentro Del pistón Por lo tanto Si ponemos Un poco de Pegamento Aquí alrededor Pegamento por plástico Debería Permitirnos De encajar Perfectamente En el En el cilindro Esto va a ser Un problema De poca cosa Y se soluciona Bastante fácil También si vamos A dañar Las alitas En definitiva Os voy a enseñar Prácticamente La teoría De este pistón Tal como Está ahora Que Esto es el pistón Aquí está el cilindro Al momento Hace Este trabajo Por lo tanto Por culpa De este vacío Se queda Así Y esta parte No viene Comprimida Nosotros Que no podemos Alargar La El percurso Del pistón De manera Que llegue así Simplemente Vamos a rellenar La parte Que normalmente Queda libre Prácticamente Vamos Rellenando Todo Y dejando Solo un pequeño Canal Para permitir Al aire Ya comprimida Desde aquí Hasta aquí De salir Como siempre Por el mismo agujero O transfer port Que sería esta Ahora En el siguiente Vídeo Que haré Toda la Todo el trabajo Lo voy a comentar En italiano Porque normalmente Hago los vídeos Antes en italiano Y luego En castellano En esto Todo el procedimiento Va a ser Bastante claro Bastante lineal Y decimos Que lo que voy a comentar Hablando Poco Va a Necesitar De ser entendido Porque al final Una vez Que voy rellenando Aquí Decimos Se entiende Que el tubito Debe estar un poco Inclinado Y ya está Por lo tanto Os invito A hacer la descripción Al canal A dejar un like Y A seguir El siguiente vídeo Donde Iré Haciendo La modifica De verdad La El trabajo En esta tapita Antes de Ir a cerrar Todo Y conseguir Luego Otras modificaciones Que Seguirán Potenciando Ulteriormente Nuestra Pistola Juguete De marca NERF De acuerdo Con esto es todo Un saludo Y hasta pronto Ciao Tchau 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 Tchau